¿Qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto poder saludarle este martes doce de octubre del dos mil diez, un día muy importante para el continente americano, ya que un día como hoy, Cristóbal Colón descubre América, también es el día de la raza, así que un saludo para todos aquellos, y si usted quiere mandar un saludo, en especial una persona que cumple años, puede hacerlo a nuestro teléfono en el estudio, que es el ciento cuarenta y nueve cero dos treinta y nueve, o también se puede comunicar en cualquiera de nuestras páginas de internet, ya sea en la triple W punto diez de berrio punto TV, o en cualquiera de nuestras redes sociales, tanto de Facebook, como de Twitter, y pues bien, para checar a qué temperatura nos encontramos, en este momento, pasemos a la información climatológica con mi compañera Daniela Saldívar. Adelante. ¿Qué tal, Eliana? Muy buenas tardes, a usted que está en casita, se está comiendo, que tenga un excelente provecho, y empezando con la información, le comento cómo se estarán comportando las temperaturas para el día de hoy. Tenemos los treinta y tres grados centígrados, y el cielo está mayormente soleado, los vientos son provenientes del sur sureste, a catorce kilómetros por hora, y la humedad hasta este momento es de un sesenta y cuatro por ciento. En la probabilidad de precipitación, registramos un cero por ciento. Por la noche estaremos alcanzando una temperatura de los veinte grados centígrados aproximadamente. El cielo estará despejado y los vientos serán del sur, a catorce kilómetros por hora. La humedad máxima para esta noche será de un ochenta y cinco por ciento, y en la probabilidad de precipitación, solamente registramos un diez por ciento. Estas son las condiciones actuales, yo regreso en unos minutos con mucho más detalles.